Un proyecto que viene desde el año 2016, estamos haciendo entrega de dos tipos de mejoramiento de cada una de las familias. Siempre un proceso y hoy la estamos materializando. 120 subsidios de vivienda para unos barrios más necesitados de Bairupar. Y al mismo tiempo se han identificado unas familias en el corregimiento de Mariangola, Los Corazones, Villa Germania y Las Casitas. Agradecida, agradecida con el señor alcalde. En el sector de La Nevada, gracias a Dios, fueron 40 familias que salieron beneficiadas. Agradecimiento a Prosperidad Social también. Para aquellas amas de casa que nunca habían tenido un subsidio y que habían levantado su casa a pulso y que hoy necesitaban un mejoramiento de vivienda. Darles las gracias a Fonvisocial por esta excelente oportunidad que nos regalan, porque el corregimiento de Los Corazones nunca ha tenido esta oportunidad. Y estamos dándole las gracias a todos, principalmente a nuestro señor alcalde que sigue así. ¡Salud! ¡Avanza en mi vida! ¡Avanza en mi vida! ¡Avanza en mi vida! ¡Avanza en mi vida!